Ha llegado el momento de perder el control Ay no te desesperes y ten paciencia que todo en la vida viene No se trata de velocidad sino resistencia a lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores, no te crees que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale rompe los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Ay no te desesperes que no hay urgencia que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez sino de inteligencia Y yo se que tu puedes Por eso dale mueve, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores, no te crees que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Y para que traigan alegría y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Dale lo que los tambores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Que suenen, suenen, suenen los tambores ¡Suscríbete al canal!